Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Bedoble y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al segundo episodio, al segundo combate, mejor dicho, del TweetLock, ¿vale? Segundo combate que se va a producir en esta serie, el primero se produjo después de conseguir las dos primeras medallas y como ahora ya tenemos las cuatro primeras, pues vamos a enfrentarnos tanto mi hermano como yo. ¿Qué queréis que os diga? Sinceramente, pues, me veo una cosa bastante malilla, bueno, sinceramente, él tiene mucha ventaja respecto a mí en la serie, como sabéis, va por puntos, tiene combate en sumo 2 y si no consigo ganar este combate, pues voy a tener la serie ya muy complicada de ganar, es decir, es así. Y bueno, aquí tenéis el equipo que he cogido, el que viste en el último episodio, con GA2, David Lipsa, Diego Belén, Borja, con Machop, con Aldo y me he metido a Bugle, ¿no? Me he metido oscoins, me lo he dejado porque, bueno, es tipo 5, me da un tipo diferente y no sé, Rosalía no me ha acabado del todo. Así es que, bueno, vamos a ver qué tal este combate, sinceramente, de tengo, no tengo demasiada esperanza. Vamos aquí a ver el poder físico de esperanza, de David Lipsa, de, bueno, su fría dragón, en estos niveles puede ser interesante, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, vamos a ver qué tal. Y como veis, pues tengo aquí mi gorra de España, ¿vale?, que ha vuelto para ser una gran ocasión, por ser una gran ocasión, joder, ya me saldrá. Y bueno, la gorra de los momentos importantes, la gorra de los momentos clave y ha llegado el momento de luchar. ¿Con quién vamos a empezar? Pues, sinceramente, no tengo demasiada idea con quién empezar. No sé si tirar de Bugle, en plan, ¿qué pico?, como es el más débil del equipo, o con Aldo, no lo sé, sinceramente, pero bueno, creo, creo que vamos a empezar con Aldo y que sea lo que el Zeus quiera. No sé si el Zeus está preparado, pero yo tiro ya a Aldo, y ahí está. Saco a Aldo y el Zeus empieza con André. Vale, empieza con André, que es Saldas, y uff, me gusta demasiado. No me gusta demasiado, Magritur, ¿le puedo hacer mucho o no le puedo hacer eso? Creo que no, sinceramente, tendría que cambiar, pero sin cambiar, o sea, la verdad es que no lo sé. Saldas, no tengo mucho por dónde tirarle a este Saldas, y no sé si cambiar a Diego Belén, porque prácticamente le hace daño a todos. Vamos a cambiar a este, que es tipo lucha, y esta es clase, no me hace demasiado. Vamos ahora sí con Revenge, ¿vale?, que creo que es desquite, y después de un golpe físico, pues creo que voy a poder hacer bastante, y esta desquite, no lo he matado, ¿vale?, vamos a volver a tener uno con desquite, vale, me hace tóxico, me desvenena, no me gusta, pero creo que André eliminado, ahí está, André eliminado, pierde a su Saldas, que tenía algo de miedo, se salda, sinceramente, y vamos a ver qué hacer ahora, vamos a ver qué Pokémon nos saca, ahí tenemos a Pelipper, Julio, no sé tampoco muy bien con qué atacarle, porque estoy desvenenado y no me gusta demasiado la idea de estar desvenenado, sinceramente. Vamos a atacar a Diego Belén, ¿vale?, vamos a cambiar a nuestro querido Maitiena, lo intimidamos, creo que es importante protección, por lo tanto, no ha pasado nada, creo que ha venido bien, en cambio, ¿eh?, ha venido creo que muy bien, aquí tenemos a excavar, ¿vale?, con Diz, creo que ya lo viste en el último episodio, que se lo enseñe, vamos con Bite, que es mi ataque mejor, tengo también el objeto que le puse, obviamente, en el combate, o sea, en la serie, que son las aguas de sol, que mejoras, tiene movimientos tipo siniestro, y vamos a ir combate a combate, Pokémon a Pokémon, partido partido, con el solo, partido partido, importantísimo para la serie, vamos con Bite, vamos a ver, Julio, Julio, ha puesto Julio, en serio ha puesto Julio, el supersónico, ¿vale?, no me ha afectado a Mishel, y bueno, podemos ponernos 2-0, creo que no está mal, ahora sí la protección acierta, no pasa nada, sin web con Bite, era un principio que tenía que matar, no, le quedó uno de vida, ¿vale?, ahora sí, supersónico falla, y creo que esto ya está hecho, vamos con otro Bite, vamos a ver, protección, ahora bien, pero al principio va a tener que ir un 2-0, ¿eh?, un 2-0 a favor nuestra, combate pinta, bueno, de momento, pues está ahí, está bien la cosa, ahí está eliminado Pelipper y Saldas, yo, bueno, no sé si he hecho bien lo de Zanamachop, la esperanza, la esperanza, el canal, vamos a ver a quién saca Jesús, Graveler, vale, saca Graveler, y probablemente me elimine muy pronto, así es que, vamos a tirar de ataque arena, que lo veis, Sand Attack, y vamos a intentar abrazarle a precisión todo lo que podamos hacer Graveler, ¿cuántos turnos voy a poder aguantar?, no lo sé, ahí estamos, Sand Attack, baja su precisión, me hace magnitud, magnitud 10 de un golpe, di un golpe, eh, di un golpe me ha eliminado, di un golpe me he eliminado con su magnitud 10, es que la vida tiene un golpe, eh, vamos con Deskite, vale, cambia, me lo imaginaba, se iré ahí, es Inmonia a la vez, no se iré ahí, por lo tanto, vamos con Borja HB, no se cambia la Borja, no se iría con algo para hacerle, Night Sight, vale, soy inmune, perfecto, porque soy el tipo normal, y vamos con ataque arena, ataque arena para la batir, fallo, es verdad, no me acordaba, Shockwave, no, no me acordaba, no me acordaba de su ojo, ojo compuesto, es lo, ojo compuesto, no, ¿cómo se llama la habilidad Green, eh?, no sé, o sea, la habilidad que no le, no le puedes bajar la, eh, la precisión, la serie de la, que no lo sé, no sé cómo encatecarlo lo mismo, eh, y luego Belén, no sé cómo encatecarlo, guiados, quizás, creo que guiados, eh, es guiados o guiados, no tenemos otra, puedo tirarle algo, eh, puedo tirarle algo, y creo que es lo que voy a hacer, vamos con Aldo, y voy a enseñaros lo que le he puesto, ¿vale?, a ver si os gusta, a ver si lo veis, Overhead, que diréis, Toni, ¿qué significa?, es el nivel de inglés, es Sofoko, el golpe que le puedo meter con Aldo, puede ser importante, vamos a verlo, ahí está Sofoko, ¿vale?, pero cambia, qué raro, vale, Sofoko, resistencia, cambia, muy bien, perfecto, vamos a cambiarlo ya, y vamos a sacar a Esperanza, que le quito bastante, imagino, es un grave, y de hecho Sofoko Manantun, vale, vale, mirado, no podemos hacer mucho más, y vamos con Aldo, ¿eh?, vamos con Aldo, porque de nuevo vuelvo a tener, entre comillas, eh, todo recuperado, vamos con otro Overhead, eh, creo que sí, creo que vamos a ir con otro Overhead, porque le he quitado mucho, y vuelvo a tener otra vez todo, entre comillas, recuperado, vamos otra vez con Overhead, a ver qué tal, lo resiste, obviamente, me baja, a ver, magnitud, 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 6, vale, pues Garvel está eliminado, creo, ¿eh?, ¿me cambiará a Jesús?, pues no, ¿qué es hacer Jesús?, vale, eliminado a Overhead, yo también he perdido prácticamente algo, pero realmente me da bastante igual, bueno, igual, igual no me da, eh, porque tiene por ahí a Roselia, y no me gusta nada, vale, vamos a cambiar ahora, vamos con David Dyrsa, creo que es el momento de David Dyrsa, a ver qué tal, le bajo el ataque, perfecto, ahí está, Nightshade, y es el momento de Furia Dragón, eh, ha llegado el momento de Dragon Ray, Furia Dragón, y que sea lo que a Jesús quiera, un golpe de 40 de vida, le ha quitado mucho, vale, me ha hecho destello, me da igual, Dragon Ray otra vez, que eliminó, ha eliminado Pati, muy bien, vámonos, ahí está Pati eliminado, puede ser clave esto Furia Dragón, eh, puede ser muy clave Furia Dragón, seguimos con Furia Dragón, eh, vamos a seguir con Furia Dragón, ahí está, contra con Bosque, en Furia Dragón, muy bien, el Roca Dragón, que no me quite mucho, no, bueno, bueno, me ha quitado más que lo que yo creía, pero vamos con Dragon Age, quiero atacar a primero, yo, no, ha fallado, ha fallado, no, 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 vale, no me gusta esto ya, no me gusta, vamos con Dragon Age, Roca Dragón no me mates, eh, me ha matado, he eliminado guiados, no me gusta ya esto, eh, esto no me gusta ya como pinta, y qué le vamos a hacer, pues, vamos con Sybil, se lo elimina muy bien, eliminado Tony de Doble, lo siento Tony, vuelto abajo de Bugle, vamos a ver a quién saca, le quedan dos Pokémon, eh, le quedan dos o uno, le queda Terce Loli, sí, se ve como, creo que solo le queda a Roselia, sí, en serio, tenemos a Google, Borja y Aldo, en serio, vamos a 3-1, es posible, vamos con Sybil, Roselia es tipo veneno, de un golpe nos lo podemos cargar, podemos haber ganado el combate, ay, mi madre, el bicho, en serio, tengo que ganar, tengo que ganar este para tener la mínima esperanza de ganar el tuyo, ahí está, vamos a ver, me paraliza, esto es paralizado, no me puedo mover, no me puedo mover, psico rayo, vamos con psico rayo, vale, le hace drenar ahora, psico rayo, otro golpe, necesito otro golpe, necesito volver a vida, necesito otro golpe, vamos, ahí está, psico rayo, tira por nabos, o mega botan, mega botan, a ver, no, le puedo morir, me sigue quitando vida, me sigue quitando vida, vamos con Sybil, vale, me sigue quitando vida, no me gusta de Roselia, dale, 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 vale, le queda un golpe, vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar, vamos a combinar a Borja HB, porque Borja HB está más o menos fresco, y creo que sinceramente va a ser lo mejor, creo que va a ser lo mejor, me parece a mí, vale, estoy en Spore, me paraliza, vale, creo que el día se lo olía, que me iba a cambiar, vamos con fuerza, con Strange, vale, me hace agotar, no he quitado mucho, dale con fuerza a nuestro paralizado, eliminado, vámonos, sí señor, ahí está, WW1BATTLE, vámonos, vámonos, puf, madre mía, madre mía, uff, hemos ganado, hemos ganado, uff, me quito el sombrero ante mí mismo, eh, la gorra, la gorra, la gorra ha sido clave, la gorra ha sido clave, vámonos, madre mía, nos ha quedado Spoin con nada de vida, Numel con nada de vida y Borja HB, ojo, porque sí que es verdad que hemos perdido muchas vidas a lo largo del Twinlock, pero hemos ganado el segundo combate, ¿podemos ilusionarnos? No lo sé yo, eh, vámonos, vámonos, sí señor, joder, me echó hasta daño en la mano, eh, en fin, lo vamos a dejar por aquí, segundo combate ganado y creo que... con rotundidad, creo que con poderío, así es que nada, dejar un like, eh, quiero llegar como mínimo a 50 likes por este combate, quiero 50 likes por favor, porque el combate creo que ha sido bueno mío, y no ha tenido todas conmigo mismo, pero hemos conseguido ganar, ¿vale? 1 a 1 en el marcador de combates, aunque por puntos va ganando él, porque tiene más vidas, tiene inicial y tal, ya vemos recuento más adelante, pero joder, aire, esto es aire para mí, mucho aire, venga, hasta el siguiente vídeo, que estamos en la semana Pokémon y ¿cómo va la semana Pokémon? ¿Cómo va? Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo. Toribidobles aquí, Toribidobles es aquí, aquí. ¡Aquí!